Música Yo no sé por qué te vienes a creer que soy quien más te ama y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón y al escuchar mi canción yo estoy muy segura de entrarme aquí. No te vas a tocar el mar, debes dejarte llevar por un mar azul y mucho te puedo crecer, no te vas a repetir. No te vas a tocar el mar, debes dejarte llevar por un mar azul y algún día tú y yo felices serás tú. Tengo la fe... Tengo la fe... Te amo.